Nos encontramos con Donald Campos, jefe del Departamento de Arbitraje de la Federación de Fútbol, para hablar un poco del arbitraje del fútbol nicaragüense. ¿Cómo ha ido evolucionando, Donald? ¿Y en qué momento sentís que estás vos que tenés años de trabajar como árbitro en nuestro país, ahora en otro cargo, pero siempre relacionado al arbitraje de nuestro fútbol? Bueno, muy buena, buenas tardes. Este es un tema muy amplio. La realidad es que el arbitraje, al igual que el fútbol, al igual que las elecciones, nosotros somos parte del fútbol y hemos venido mejorando poco a poco. Considero que ha sido muy importante, digamos, el apoyo de la Federación Nicaragüense de Fútbol en gestionar programas de desarrollo, que lo hemos hecho a través de la Federación y a través de FIFA. Hoy tenemos la ventaja de que contamos con un respaldo de FIFA en cuanto a generar los recursos económicos que anteriormente no lo teníamos. ¿Eso es anual? Eso es anual. Anualmente nosotros realizamos los proyectos, un plan de presupuesto, en donde lo pasamos a secretaría, secretaría lo pasa a finanzas y a través del comité ejecutivo se aprueba este proyecto. Es un proyecto que viene vinculado, digamos, con los programas de desarrollo que FIFA hace en cada asociación. Entonces nosotros igual hacemos ese proyecto y pasamos, digamos, nuestros programas de desarrollo de los cursos que vamos a realizar. Cursos, digamos, curso Futuro 3, curso en el femenino, curso de FUCSAL, que es una modalidad nueva que se ha integrado, y los diferentes cursos que tenemos en los departamentos, en las diferentes áreas. Decimos, digamos, trabajamos con árbitros de la primera división en los cursos previos a los torneos de apertura. Tenemos en el programa los cursos Futuro 3, donde se selecciona a los árbitros, donde también tenemos el apoyo de FIFA, donde nos manda lo que es un instructor, y nosotros las instalaciones que utilizamos han sido una gran ventaja. Yo creo que es muy importante la buena mano que Federación ha dado al arbitraje, porque hoy nos brinda lo que es, digamos, las instalaciones. Nosotros tenemos a disponibilidad lo que es la escuela de talento, llamado Proyecto GOL, para desarrollar nuestros cursos, donde se prestan las condiciones. ¿Cuántos cursos promedios al año tienen contemplado para mantener el nivel que ha mostrado Nicaragua, inclusive con árbitros a nivel internacional regularmente en torneos de FIFA y de CONCACAF? Bien, digamos, nosotros dentro del proyecto tenemos programados entre 12 a 14 cursos, pero sin embargo se realizan más cursos, porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tenemos un vínculo con las federaciones departamentales, quienes solicitan, digamos, estas capacitaciones, y nosotros a través de la Secretaría General, solicitada por el presidente departamental, enviamos al instructor y hacemos cursos de enseñanza en los diferentes departamentos, cursos de tres a cuatro días, y con la ventaja que también se le brinda, digamos, hoy una dieta, por lo menos darle el almuerzo y el refrigerio al participante, para que esté con nosotros esos tres o cuatro días que hacemos nosotros. Entonces eso ha venido mejorando, hemos venido creciendo, hemos venido creciendo en los diferentes departamentos, porque aparte que crece el fútbol, y te lo digo porque ha crecido, tenemos hoy diferentes categorías que atendemos, atendemos la primera división como Liga Primera, nivel uno que tenemos nosotros, atendemos lo que es el ascenso, esta es una categoría que tiene unos años que se agregó, atendemos la segunda división y atendemos lo que es la tercera división, aparte de eso también se atiende el femenino, que son las dos categorías de Primera y Segunda División, e incluso la modalidad de Fuxala, que está en Primera y Segunda División, y todas las categorías de Ligas Menores, donde hoy tenemos diferentes varias categorías, tenemos categoría sub-17 y sub-15 en femenino, estamos hablando de dos categorías, tenemos categoría sub-13, sub-15 y sub-17 en masculino, entonces la actividad nosotros cada fin de semana es una actividad completa, una actividad completa donde nosotros tratamos siempre de atender toda esa categoría con todos los árbitros que tenemos organizados a nivel nacional. Primera división, ¿cuánto anda el costo de una cuarteta de árbitro? Creo que ha mejorado muchísimo en relación a hace unos años, cuando inclusive te tocaba arbitrar a vos. Yo creo que sí, ha mejorado mucho, yo creo que ha sido muy importante, digamos, también el apoyo, el apoyo que ha venido generando lo que es la federación. Son tarifas diferentes, digamos, la tarifa de Primera División, la tarifa de Ascenso, y la tarifa de Segunda y Tercera, hay una gran diferencia, digamos, en la Primera División, la cuarteta de árbitro, la cuarteta de árbitro se gana 8.500, los cuatro árbitros, los cuatro árbitros, ¿cómo distribuir, digamos, esos 8.500? 8.500, el árbitro gana 2.600 Córdoba, el árbitro asistente se gana 2.200 cada uno, y el cuarto árbitro 1.500, ese es su salario básico. ¿Qué es lo que pasa? Aparte de eso, tendríamos los gastos adicionales que son considerados como viáticos, que son transportes, alimentación, y hospedaje en dependencia de la procedencia del árbitro y del horario donde esté programado, eso es la Primera División. En la categoría de Ascenso, son 3.600 Córdoba la tripleta, o sea, está distribuido, en que el árbitro se gana 3.000, no, se gana 1.400 Córdoba, y los árbitros asistentes se ganan 1.100 Córdoba, más los viáticos, 3.600 la de Ascenso, distribuido árbitro, 1.300, y el árbitro asistente, 1.400, y el árbitro asistente, 1.100, para sumar, los 3.600, más los viáticos de transporte, que ahí no hay variación, ahí no hay variación, porque da un puente de una variación, en dependencia de los horarios, que tengan los equipos, en la segunda división, pues en la segunda división, se gana 3.300, el árbitro gana 1.300, y los asistentes se ganan 1.000, donde la categoría está, el precio es, más bajo es, la tercera división, que son 1.000 Córdoba, por los 3 árbitros, entonces si vos mirás, la diferencia tan grande, entre un árbitro, pero vas escalonando, van escalonando, porque en tercera, son 1.000 Córdoba, entonces el árbitro se gana 400, son los árbitros más jóvenes, son los árbitros, o más nuevos, son los árbitros, que tenemos nosotros en proyección, y son los árbitros de la localidad, que nos apoyan, porque recordad, tenemos 40 equipos, en la tercera división, ¿le da promedio, como anda en el arbitraje, de primera división básicamente? Le da promedio, oscila entre los 17 años, a los, puede ser a los 35 años, porque tenemos tal vez, dos o tres árbitros, que andan arriba de 40, y el nivel de escolaridad, el nivel de escolaridad, digamos, tenemos, tenemos el promedio, ¿hay un parámetro, que ustedes tienen, o cualquier persona, que tenga, la capacidad de hacerlo, aunque quizás no haya aprobado, un nivel universitario, o sea, o sea bachiller, puede ser árbitro, consideramos, que un árbitro, que sepa leer, y escribir, y entienda las cosas, es importante, pero nosotros, consideramos un promedio, entre un tercer año, básico, a universitario, ¿por qué? Porque recordemos, que vamos a trabajar, con las reglas de juego, tiene que aprender, a entender, a saber interpretar, entonces, el nivel de escolaridad, es muy importante, hemos tenido una ventaja, porque digamos, nosotros contamos, con profesionales, de árbitro, a nivel nacional, la ley,